Y que el público interprete y hoy no respeto a mujeres De la lluvia pa' que entere, le digo en este paraje Más te digo este mensaje, de que hoy si llueve aquí Algo en aquí comprendí, de dibuja el maquillaje Que no respeta a mujeres, perdón que con te volteo Otra vez cualven te veo, pero que Julio interprete Que mi verso siga el trete, pero yo digo al vaivén Debo decirle también, que en mi canto sintetizo Sabe que yo a los petizos no los respeto también Mira que calzo mis puntos, digo en verso que improviso De estatura soy petizo y me agrando en contrapunto Conozco bien este asunto y te digo en este instante Que voy a seguir campante, fallando con mis proclamas Respeto a todas las damas y menos a mi contrincante Según dicen por ahí, según dicen los refranes Como si fueran mil panes, han de surgir por allí Repiten con frenesí, como yo digo al momento Mientras va soplando el viento y la memoria se expande Que tiene más cosas grandes, no solamente el talento Vamos a dejar ese tema No entrar en lo fraternal Al público en general Pues quizá las papas queman Y buscando otro dilema Esto si vos querés oírlo Que yo canto como el milo Apallar me compromete Me llaman el taburete Por ahí podés descubrirlo Claro, ya lo descubrí Es fácil de adivinar Yo lo voy a destacar Porque me lo dijo así Me cantó con frenesí Y el corazón que palpito Y en el verso lo amedito Seguro que me interprete Le llaman el taburete Que siempre son chiquititos Pienso que mal me entendiste Y yo admiro tu belleza Siempre canto a la grandeza Para ignorar lo triste Hoy mi décima consiste Manifiesto a la reunión De que estoy algo Lerdón Te explico en mi serenata De que me falla una pata Y camino con bastón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!